¿Dónde están? Sí Sí, ya lo acabo de ver Ya, a ver Ahí en trabajo de clase, por favor Ubícate, Alex Arriba dice Ah, eso es ahí mismo Muy bien Entendido, o X, ¿están ahí? Ya, baja, baja Ya hay materiales de clase A ver, fíjate, por favor Dale un clic ahí Ya 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 Entra, entra, por favor, ahí Entra, campeón, ahí Ya baja un poquito Ya Y ya, ahí donde dice Aplica lo comprendido Ya A ver, a ver, a ver Ahí Ya, un favor Alexito, eso Necesito que me A ver, sigue bajando un poco más Sigue bajando un poco más Mmm, ya Sigue bajando Baja, baja Mmm, ya Ya, ya, ya A ver No, no tanto Sube, sube un poquito Por favor Ya, mira Vamos a resolver Desde el inicio Los pares Ya A ver, sube, sube, sube Ahí, ahí, ahí Ya Este Los Los impares Ya Ya Los impares No, no, baja, baja A donde dice Aplica lo comprendido Aplica lo comprendido Baja un poquito Ya, ahí De esa parte Todos los impares El 1 El 3 El 5 El 7 Eso, ayúdame por favor A cortar Y a pegar en el Jamboard Que te acabo de pasar A tu En el chat Del Meet Hay un Jamboard A ver Puedes abrirlo Este Alex Ajá Ahí Y eres ahí Y ya está listo Para que puedas Copiar Pegar Ya campeón Ayúdame por favor Los impares Ayúdame a 1 Por cada hoja ¿Te acuerdas El truco que te enseñé Para copiar Pegar? Eres un crack Está listo Muy bien Muy bien Dale, dale Dale, dale Trabajo en equipo Mientras yo voy Duplicando Más hojitas ¿Ya? Jorgito ¿Pusiste los Fastest De esos temas? Fue 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 Sí Ay, ay, ay Ah, no, lo siento Lo siento Lo siento Yo dupliqué Mal Ya, ya Este está Me confundí Me confundí Ya, ya Vamos a hacerlo Con amor Vamos a ver Vamos a ver Me confundí ¿Qué? Mm-hmm Let's run See you Y ya está. 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 y propiedad de clausura es la listo listo muy bien campeón listo, vamos a la siguiente hoja, número 2 al costado nomás ponle la respuesta ya suma de forma horizontal así como está al costado ponle igual y vas a sumar unidad más unidad decena con decena centena con centena, unidad de millar con unidad de millar y lo que tengan ok 7 más 9 6 llevo 1 a las centenas centenas bien bien Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mi estimado Alex. Ay, me confundo. Un reto, voy a volver a sumar. Gracias. ¿Qué está? Listo, ya terminé. Listo, ya terminé. Listo, ya terminé. Listo, ya terminé. Creo que se me fue la conexión. Ya, vamos con la siguiente, número tres. En las siguientes operaciones doy a lo indicado. Dar como respuesta producto de la mayor y la menor cifra encontrada. Acá lo hago, ¿no? Ahí debajito nomás. Por ejemplo, ocho más cuánto me da uno. ¿Puedes usar un color diferente al negrito para un azul o otro colorcito? A ver, este, por favor, Alex. Ajá. Rojo. Rojo. Acá es tres. Ocho más tres es once. Creo que se lleva uno. Ajá, muy bien. Tres más dos es cinco, seis. Cuatro más qué número me da cinco, más uno. Tres. Tres. Número cuatro. Que es uno medio, también tres. Ah, que es cero. Buenazo. Tres uno, digo seis. La mayor cifra es seis y la menor es cero. Eso te pide, ¿no? Dar como respuesta el producto de la mayor y la menor cifra encontrada. Seis. Al costado puedes colocar la respuesta. Ojo, le bien dice el producto, campeón, ¿ah? El producto. Sí, seis. Cero más seis. De producto. Es igual a seis. Dar como respuesta el producto de la mayor y la menor cifra encontrada. La mayor cifra, ¿cuánto es? Seis. Y la menor. Cero. Y el producto. Seis. Más cero. Producto. Producto, ¿qué es? Ah, producto. Ah, espere. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Producto es la multi. Sí, aplicación. Ajá. Entonces, sería cero. Ajá, exacto ya. Eso, pero ponlo al costadito. Para que puedas acordarte, ¿ya? Cero, igual a seis. A lo mejor no. Listo. Sí. Ajá. A ver, sí. Muy bien, campeón. Listo. Ahora vamos con la otra. Con la siguiente. Con dos. ¿Ya? Vamos. Que sea. Dos. Ajá. El número me da seis. Dos. Cuatro. Me da diecinueve. Aca es diez. ya vale entonces tercero también 6 9 6 que es 15 8 9 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ¿Lo captaste? Sí Ok Suma de la mayor y menor cifra Tres Tres más cero Igual a tres Esta es la mayor cifra Siete más ocho Nueve Tres Tres Cinco Dos Cuatro Igual a seis Nueve Tres 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 y ya que es 1 mayor cifra encontrada es 9 ya quedó ya qué tal fácil o no es fácil así como con el 3 con perdón perdón como el 4 campeón ya si apres representa un número de tres cifras impares y ve uno de cuatro cifras hallar el valor el mayor valor que pueda tomar a más b y el mínimo valor que pueda tomar a más b de tres cifras impares 3 5 y 7 podría ser a ver cómo será a veces no me dice qué número son entonces sería a veces ya arribita ponle su rayita ponle una rayita encima para que se pueda diferenciar de que es un número ya ahora sí dice dale un valor a a a b así ahí hace de acuerdo a lo que te está diciendo arriba no y b es un número de cuatro cifras b c y d entonces a más a a más a a sería igual a dos a b igual a dos b sería igual a dos c y d no y me a más a dos b y c y c y más 12 y y de no de aquí y 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 Dice, A presenta un número de tres cifras impares. ¿No? A. Y B a un número de cuatro cifras. Número de cuatro cifras. No me dice si es positivo o negativo. Ya, ajá, pero abajo dice, el mayor valor que puede tomar A más B. Pregunta, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar A más B? O sea, tienes que buscar un número A que representa un número de tres cifras impares. O sea, ¿cuál es el mayor número de tres cifras impares? A ver, nada más es razonamiento. Tú conoces todo el número. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el mayor número de tres cifras impares? ¿Cuál será? El mayor número de tres cifras impares. Ajá. Yo diría que es 3, 5, y 7. El mayor número de tres cifras impares, ¿ah? El mayor, ¿cómo es? A ver. 357, si yo te digo 359, es mayor que 357. Y también tiene tres cifras impares. Ah, sí. Tienes que buscar el mayor, el mayor, el mayor, ¿cierto? El mayor de los números, ¿no? Ajá. El mayor de todos. Claro, yo puedo decir que esto es 7. Y este 3. Uy. 5. Ya. Y me piden. Pero este no es el mayor, porque yo te puedo decir, dice que A representa un número de tres cifras impares, ¿no? Sí. Yo puedo, yo, y el mayor, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el 759, que es mayor que el número que tú has puesto. Ah, sí. Ah, tienes que buscar el mayor, el mayor de todos. O también podría ser 975. Claro, ya ves que ya estás encontrando otro un poco más alto. Vale, ¿cuál será el mayor de todos? Te está pidiendo ahí. A representa un número de tres cifras impares. Es el mayor número de tres cifras impares. Yo voy a encontrar uno mayor de lo que tú has puesto. Puede ser para mí el 979. También el mayor del número que tú has puesto. Ubícate en el mayor, en el mayor de todos. 999. Ah, viste, que sí había entonces. Y está. Ahora sí, ese es el mayor número de tres cifras impares. Ya, ese es A. Eso es A. Al costado ponle A. Y ahora B. B no me dice si es negativo o positivo. Así que yo asumiré que es positivo. Y me pide en... Todo positivo. Y de este me pide el mínimo valor. Ya, pero todavía falta el más... A más B te pide. A es... A es 999. Y B, ¿cuánto será? B dice... B a un número de cuatro cifras. B es un número de cuatro cifras. Sí. Ya, ahora pon un número de cuatro cifras. B mayúscula, pero A, ojo. Entonces... Ahí está. Ya. Pero el mayor, el mayor para mí puede ser... Ahí dice A más B. El mayor valor que puede tomar A más B. Pero tienes que buscar el mayor número de cuatro cifras. Y el mayor. Ajá. Yo podría decir... Cuatro cifras. El mismo 999, pero más. Claro, pero de cuatro cifras. Porque B dice que es un número de cuatro cifras, ¿cierto? Sí. Ajá. Dale, dale, campeón. Ponle, por favor, ese número de cuatro cifras. Un número de cuatro cifras. 999, por ejemplo, yo puedo encontrar un número más grande del número del que estás poniendo. Ah, no, le falta una cifra, creo. Tiene que ser de cuatro cifras, porque arriba dice B es un número de cuatro cifras. Sí. Yo veo de tres cifras nomás. Le falta una cifra, creo, ¿no? Sí. Podría ocupar también el 20. No, porque el mayor... Es el número mayor que encontré. Claro que sí. Ese es el número mayor que encontraste. B es un número de cuatro cifras. Ya hay un montón de números de cuatro cifras, ¿sí o no? Ya, pero todos ellos me piden hallar el mayor valor que puede tomar A más B. O sea, el mayor valor que puede tomar A más B. Sabiendo que A es un número de tres cifras impares. Y justo 999, los tres son impares y a la vez es el mayor de tres cifras. Y B no me dice si es par o impar, pero sí me dice que es un número de cuatro cifras. Sí. Y no me dice que no puedo repetirlo, por eso lo pude repetir en el 999, agregando nueve más. Eso es muy bien. Correcto. Listo. Pero te falta hacer la suma. El mayor valor que puede tomar A más B, te dice. Pon la respuesta ahí al costadito, al costadito. A más B. ¿Ve? 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 10 Listo Muy bien 9, 9, 18, 18, 19 Ya, buenísimo, listo Ahora te falta la segunda parte Hazlo con otro valor Un verdecito tal vez El mínimo valor que puede tomar A más B El mínimo valor que puede tomar A puede tomar el mínimo valor de 333 Y B puede tomar el mínimo valor de Este A puede tomar el mínimo valor de 333 Seguro que 333 Porque yo puedo Si yo te digo 331 Es menor que A Que es el número que tú has planteado Ah, viste ¿También puedes contar el 0? Dale, dale Claro que sí Cuenta el 0 Y lo puedo disminuir aún más Pero siempre que se dé Es siempre Que 103 Ya Seguro que es el 103 Por ejemplo, yo te puedo decir el 100. ¿Cuánto, cuánto? El 100. Ya, pero el 100 no es impar. Dice que A representa un número de tres cifras. Ah, pero dice tres cifras impares. A representa a un número de tres cifras impares. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Mmm, 300. 300. Ajá. Ojo, tres cifras impares. Ahí el 3 es impar. El 0 y el 0 es... Par. Es par. Mira, tiene que ser las tres cifras impares y a la vez el menor, el mínimo valor que puede tomar A y B. Medio difícil. Yo creo que en B ya lo has hecho, ¿ah? Y en A también es lo mismo, ¿o no? En B ya lo he hecho, es 1, 1, 1, 1, pero 1... Y en A, ¿por qué no puede ser también 1, 1, 1? Ah, es cierto, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser 1, 1, 1 es par? Ay, ya me confundí. ¿1 es par? ¿1 es par? No sé. ¿Tú qué dices? ¿1 es par o será impar? ¿Cómo es el 1, 1? Es par. Claro, es impar. Está bien, ¿no? Entonces A representa a un número de tres cifras impares. Ahí está, tres cifras impares. Y tiene que ser el menor posible, ¿no? Las tres cifras tienen que ser impares y a la vez tienen que ser el mínimo valor, el mínimo valor, el mínimo valor que se puede formar con tres cifras impares, uno, 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 y B, el mínimo valor que puede tomar, mira, dice que, ojo, en B incluso está mal, en B te voy a demostrar que hay un número menor que ese que has puesto, porque B me dice arriba, es un número de cuatro cifras, ojo. Ojo al piojo, B es un número de cuatro cifras, es lo que me dice, B es un número de cuatro cifras, no, entonces si B es un número de cuatro cifras, mil, claro, y tiene que ser el mínimo, sí o no, sí, ahora sí, campeón, ahora sí, el más chiquito de cuatro cifras es mil, en cambio A sí tiene que ser de tres cifras, pero tres cifras impares, ¿no? A, uno, uno, tres cifras impares. Ya, ya está la respuesta, que es literalmente lo mismo que he puesto. Claro que bien, pues ya, listo, ahora sí está muy bien demostrado. ¿Qué te parece este ejercicio? Bien. ¿Sí? Un poquito confuso se te hizo al inicio, ¿no? Sí. Listo, queda entonces. Vamos con la número cinco, ¿te parece bien? Sí. Vamos campeón, listo, a ver tú. Compara el valor de las columnas A y B en cada fila, coloca mayor, menor o igual según corresponda. Ajá. Acá es ciento dos. Todos. Ahí. Para no olvidarme. Cuarenta y. Cabeza. Ciento treinta. Entonces, este es mi. Este es. Está muy bien. Nueve decenas. Unas veintisiete unidades. ¿Eh? Treinta y seis. 53 unidades esos numeritos los vas a dibujar mejor porque están muy flaquitos no se notan bien no, eso lo estoy poniendo para acordarme no, pero si, ponlo, ponlo si está bien que lo pongas ok un poquito más gruesito, está bien si tienes que ponerle para ver porque uno es mayor que el otro creo que es 59 y cuál era acá y acá es 37 y acá es menor a ver way to way to way to way to way un ratito ahí tú me dices que nueve decenas más bien más 27 unidades y 37 está seguro no que es una decena que es una decena ahorita creo que sí me acuerdo cómo se hacía la suma de estos era unidad decena centena y me dice nueve que es decena y 27 unidades escribe ahí seguro no mis dos decenas y siete unidades ajá nueve decenas y está bien después no pero te falta un está bien nueve decenas es 9 o le falta un cero por eso no ser debajo de unidades serían 90 unidades y ahora sí y esa suma cuando es muy bien lo que has hecho me gusta me gustan este 9 y 11 111 unidades epa eso es lo que tienes que poner en tu respeto ajá muy bien como ya sabes cómo se hace ahora vamos a comparar con la otra parte voy a borrarlo de casito y voy a poner 3 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 4 5 4 4 5 6 6 6 5 Acá es Nayo. 15 y 19 pero es 15 decenas si, ya me di cuenta entonces el tiempo debería terminar en la cena muy bien 164 19 decenas 15 unidades 19 decenas 15 unidades 0 9 2 9 2 9 11 210 10 aquí la otra me pide la suma de 7 de los 7 primeros números impares ajá o sea 3 5 seguro que el primer impar es el 3 ¿estás seguro? 1 3 5 7 9 ahora sí 9 9 9 11 y 13 Eso suma Hago esto Uno más tres Cuatro, cinco más siete Dos y nueve Dos y nueve Es diecisiete Y tres Cuatro Nueve, diez, once, doce Dieciséis Diecisiete más trece Quinta Cuarenta y seis La suma y siete Números impares La suma y siete Ya, dale Ya Y cuatro decenas más nueve unidades Acuérdate que una decena Arriba lo he puesto, mira, ve Una decena vale diez Si me dicen cuatro decenas Sería cuatro por diez Ajá Y más nueve Cuatro Cuarenta y nueve De nuevo Veinticinco decenas más treinta unidades Veinticinco O sea Doscientos cincuenta Veinticinco Veinticinco Una, dos, ochenta Y acá es dos centenas, siete decenas y diez unidades No sé Doscientos Setenta Y cien Uno, dos, siete Eh, 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 diez unidades O sea, diez unidades Diez, no es cien Es diez Diez Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Doscientos ochenta Acá es igual Ya Muy bien Listo, siguiente campeón Siguiente, siguiente Vamos, vamos Con el siguiente Indicar Las dos últimas cifras De la siguiente suma Siete, siete, siete Seis sumandos Son seis sumandos, no? Acá es Cuarenta y dos O sea que sube Y acá se resta un siete Ah, no, no se resta Sigue siendo el mismo Solo que más cuatro Que es Cuarenta y seis Ah, no se resta un No, no le agarro acá. ¿Dónde? ¿En la siguiente? Sí, en la siguiente no la agarro. No, pero está bien lo que estabas haciendo, ¿ah? Sí. O sea, ¿cuántos números hay ahí? Siete. Hay seis sumandos. Ya, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es? Siete, 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 seis veces. ¿Cuánto será? Cuarenta y dos. Ya, pone dos y llevas cuatro, no hay problema. ¿Cierto? Cuatro. Hay dos y llevo el cuatro. Bueno, bonito, bonito, bonito. Borra eso para que no se vea así. Acá me disminuye. ¿Eh? Siete, siete. Acá me disminuye un siete. Entonces, siete, más siete, más siete, más siete, más siete, más cuatro. Treinta y nueve. Entonces, acá serían treinta y nueve. Y acá tres. No necesito cambiando. Ya, listo. Nada más te pide, ¿no necesitas hacer más o sí? No. Claro, porque esto lo me está diciendo. Abajo habrá siete, 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 siete por cinco. A ver, espérate, 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 espérate. A ver, te pregunto. ¿Cuántos números hay acá? Al otro lado habían seis sumandos. Pero acá, en el de color verde, ¿cuántos habrá? Son cinco, porque me disminuyó un siete. Ajá, cinco. Muy bien. ¿Cinco por cuánto? Cinco. Cinco por siete, ¿no? Cinco por siete, ¿cuánto es? Treinta y... Cinco. Treinta y cinco más cuánto, ¿qué número es este? Cuatro, creo, ¿no? Cuatro. Ah, ya no, parecía cuatro. Treinta y cinco más cuatro, treinta y nueve. Pongo nueve y llevo tres. Ya, está bien, está bien, campeón. Nada más. Las dos últimas cifras de la siguiente suma. Ya, está perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta... Es muy, muy parecido. A ver. Indicar la suma de las dos últimas cifras de la siguiente suma. Esta vez son doce. Ah, acá sí es un poquito más fácil. Doce. Y cuando sumas muchos o menos, y para que te den... que sus sumandos sean doce, entonces te va a dar el cien número. Acá es doce. Y acá también es doce. Veintidós. ya está ya a ver indicar la suma de las dos últimas cifras de la siguiente suma ¿has indicado ya la suma? la suma de las dos últimas cifras entonces 2 más 2 igual a 4 ya porque acá 12 y abajo y el costado sería 11 más 1 12 muy bien vamos con la siguiente pregunta efectúa 4 más 44 más 44 444 más y así sigue sumando son 9 sumando si quieres puedes colocarlo hacia abajo como el problema anterior para que te des cuenta ¿sí? si quieres si quieres Listo 24 4 4 4 Y así Lo disminuye 4 4 4 Acá lo vuelve a disminuir Acá es 4 1 Ay, pero Yo Al ser Al ser Yo tengo que Volver a 4 4 44 4 4 5 4 4 6 Gracias por ver el video. Gracias. Entonces sería 4. Así que sería 36 acá. 3. Y lo disminuir. 3. Igual a 35. Y lo disminuir. 3. 31. No sé. Está bien listo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, cuéntame. Ya sé. Cuatro. Cuatro más cuatro es nueve. ¿Cómo? Cuatro más cuatro es nueve. En una suma se empieza de izquierda a derecha. Ya, te voy a ayudar. Espérame, espérame. Escúchame. No. Escúchame, 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 escúchame. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. Sí. Sí. Ya. Nueve sumandos. Lo voy a volver a hacer. Nueve sumandos. Nueve cuadritos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya. Hasta ahí. Nueve sumandos. Y acá. También. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Justo. Ya. Ahí está. Nueve sumandos. Ya. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Ajá. Así con amor. Hay cuadraditos. Ajá. Muy bien. Listo. Y acá es. Tres. 6, 4 por 8, 32, 33, 34, 35, acá es 35, 7, 28. 28, 29, 30, 31, acá es 30, es 1, 1, 3, 4 por 6, 24, 25, 27, 5, 20, 2, 4 por 4, 16, 17, 18. 4, 3 por 6, 8, 9, listo. 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 Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, campeón, déjame revisarlo. Ahí me late que falta una raya acá. Ups, ya. Acá, ¿cuánto hay? Hay 9, ¿no? 9 por 4, 36. Pongo 6, llevo 3. Aquí hay 8, ¿no? 8 por 4, 32, más 3, 35. Llevo 3. Aquí hay 7 por 4, 28, 31. Sigo llevando 3. Acá hay 4 por... 4. Listo. ¿Qué número es eso? A ver, ¿puedes leer el número que has formado? ¿Puedes leerlo? Léelo, por favor. No, no puedo. Ya. Vamos a separar de 3 en 3. ¿Está bien? Entonces separamos de 3 en 3. Ups, ups, un poquito. Ya, los 3 primeros son de las unidades, los otros 3 de los miles, los otros 3 de los millones. ¿Ya? Ya. Listo. Los 3 primeros, ¿cómo se lee? ¿Qué número es este? 493. 493 millones. Millones. Ya. 827. 827. 1000. ¿Y el otro, los otros 3? 6. Listo. Unidades. Sí, está bien, otra vez, a ver, dos, seguido, seguido, léelo. 493 millones 827.156 unidades. Listo, esa es la cantidad de plata que vas a tener un día en tu cuenta bancaria, ¿ok? 493 millones. Con 823.156 soles. Visualiza, por favor, acceder a tus ojos, visualiza un día vas a tener ese dinero en tu cuenta bancaria. Listo, campeón, vamos con la siguiente pregunta. A ver, tú mismo eres. Demuestra tus dotes de crack. Calcule las 3 últimas cifras de la siguiente adición. 28, 22, 28, 282, 2828. Uf. Termina en 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Tengo que descender. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hasta el último Acá es Hasta acá Y así Hasta llegar a los Lo que me dice que es 12 28 Por 12 Acá se va 3 6 Y acá también se va 3 8 Más 3 300 Y entonces ya no lo cuento Porque ya está No se lo voy a poner acá 8 por 10 108 Más 3 Más 1 4 4 Y dice que calcule O sea que 4 1 6 4 5 11 11 Ahí está ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Pablo Toma 2 2 ¿Dónde está el 2? ¿Eh? El 2 Primero va el 2 Y luego Ah, sí No Ah, entonces Lo he hecho mal Control 6 6 6 6 Control 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 6 Control Un dígito dentro de cada cuadradito Para que no te confundas ¿Por qué estás poniendo 2 2, 2, 2, 2, 2 a todo No entiendo ¿No es 2 más 28 más 282 más 2828? Ah, ahorita Primero es el 2 Ya ¿Pero por qué pones ahí el 2? No entiendo Estoy confundiendo yo también Tranquilo, tranquilo El 2 primero Pon arriba En un cuadradito el 2 aquí lo pongo arriba en un cuadrito el 2, el número 2 no veo low, low, se cortó está acá ya listo, debajo del 2 debajo del 2 tienes que poner ahora el 28 debajo del 2 28, ¿no? así claro, así, muy bien, pero el 8 no te pases, más abajo estás robando el espacio el 8 bonito, dentro del cuadradito para eso hay cuadrículas de paso vamos practicando el pulso ahora sí, ahora el 282 ahora sí y así sucesivamente continúa, a ver, dale muy bien, ahora sí ya la agarraste y así el 9 le doy a la un auld un saludo el 8 todo el 9 y un saludo el 9 un saludo hay un saludo no saludo No me va a alcanzar mucho Acá voy a poner un dos más Acá voy a poner un dos más Acá voy a poner un dos más Wow Ajá Listo Acá me voy a poner una respuesta Dos, la clase cinco Lleva Y hacemos Como es menos, ocho Cincuenta, cincuenta más Cinco cincuenta y cinco Ahora le disminuyen más Cinco cuarenta y siete Y me pide la suma de las tres últimas cifras Ajá Entonces sería más Siete, cinco, dos Si no, ahí tiene que dividir Sí Siete más cinco más dos Igual no, catorce Ya salió, ¿no? Porque solo me están pidiendo las tres últimas cifras Nada más Ya te salió, ¿no, campeón? Sí Ya, listo Buenazo Ahora el siguiente Hazlo un poquito más rápido A ver el siguiente Ya es la hora Ya no ¿Es hora? Sí ¿En serio? Sí Tan rápido se nos va Ya listo Entonces el diez Queda como tarea Uy El once También El doce Ya diez y once como tarea, ¿ya? Ya Ya diez y once nomás, ¿ya, campeón? Y el resto lo hacemos conmigo en la siguiente clase Ya te enseño los trucos, pues Ya Ya éxito Entonces el diez y once, por favor, no te olvides de tarea Ahí mismo, en el mismo Jambor lo haces Ok Ya Dispo, Alex, ¿qué tal? ¿Aprendiste algo? Sí ¿Seguro? Sí Ya Dalecito, un abrazo enorme Nos vemos el viernes, ¿ya, hijo? Ok Pues sí Listo, que estés muy bien Bye, bye Chao ¿Ahh? ! Gracias.